En nuestro panel Plex nos dirigimos a la opción Correo del menú lateral izquierdo y luego hacemos clic en el botón Crear dirección de email. Ingresamos el nombre de la nueva cuenta. Una cuenta de email alternativa en caso de problemas para el ingreso. La contraseña puede ser generada automáticamente de forma segura y hacerla visible temporalmente para guardar. Por último, si es necesario, configuramos el tamaño del buzón de correo. Para finalizar, hacemos clic en Aceptar. En el panel de correos, ahora veremos la lista de cuentas creadas, pudiendo hacer clic en cada una para editar. Obtener información para configurar nuestro cliente de correo. O ingresar al webmail. Al hacer clic en alguna cuenta de email, las opciones de edición nos permiten Reenvío automático a cuentas alternativas Alias de correo Respuestas automáticas, en caso de ausencia por ejemplo Y filtro anti-spam y antivirus incorporados Adiós Gracias.